Esa canción es que le gana el corazón Que chulo es el caribeo, que bonita es esta fiesta Andando con mis amigos, disfrutando una cerveza Me gusta ver un gírete que se aferra a los hermanos Con ese valor tan grande, arriba de un tono bravo Quienes escuchar la banda cuando toca el buen sol Reducemos a canciones que le gana el corazón A grande con una rena grande, porque baile a donde vive Se mira muy elegante, que bonito los amores Ole, ole, mi chorito, no me va a ir a sacorniarme Así es como disfrutamos las fiestas del carnaval Que rafó el montador Ole, ole, mi chorito, no me vaya a sacorniarme Así es como disfrutamos las fiestas del carnaval ¡Abre la puerta! ¡Agua! ¡Agua! ¡Abra la puerta! ¡A ver los superlocos! ¡Aguas Pekas! ¡Aguas Pekas! ¡Aguas Pekas! ¡Aguas Pekas! A ver si es un corto golpe el Pekas, por ahí vamos a huacharlo. ¡A ver Pekas! ¿Cómo te encuentras Pekas? ¡Abrele! ¡Abrele! ¡Ahí está la cita César Uribe! Como vieron, como vieron este toro, a este torito se le rajaron. ¡Cuidado! 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 ¡Aguas Pekas! 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 Allá de Jaripeyeros Sin Fronteras, amigo de Marcos Saludote, allá de Las Vegas, me parece que está en Oregon para todos ustedes, el Jaripeyeros para todos ustedes, recuerden que es el tercer aniversario, y son los de La Pulguita Los Toros Poeta, les pido un fuerte aplauso, fuerte, fuerte el aplauso, los escucha chingada hombre, eso. El saludo de parte de la familia de Los Toros Poetas, para la familia Chagoyal, que están al pendiente del Jaripeo, también saludos para el amigo Célez López y sus compañeros que nos acompañan el día de hoy. ...de Michoacán, justo ahí en el centro del ruedo, elevando oración al todopoderoso S. Astilla de Michoacán, Roberto Serna, hoy, con esta monta, se despide de la Unión Americana, y comienza ya su gira por allá, en la República Mexicana, así que la mejor de la suerte, mi estimado, mi estimado Astilla de Michoacán, Roberto Serna. Venga, si mis amigos de Manta Sinagüena están listos, si ellos están dispuestos, si los pueden regalar ya, y solecito, los vamos a ir directamente a la monta, número 4. Y así, queridos amigos, el fondo desafío es que hagan los sacros de los corrales de la Unión, el señor Juan Hernos, ahí está Roberto Serna, en la intimidad del cajón metálico, analizando sigilosamente la salvación, buscando una forma de engañar las piernas, con largas zonas, ya la parte más que del cociller, jamás los filos. Manta Sinagüena, que intentan hacerle la jornada en este punto del desafío, está todo listo, atención, se va a venir, al lado 4, cuanta, ahí se abre, ahí está, engañando, cuando el cara lleva hacia adelante, astilla, astilla y chicharán, salió volando, palo, palo, palo. ¡Bien, esperante! ¡La humanidad es el astilla de Achor! ¡S исторio de los corrales de Achor! ¡Adiós! ¡Así la monta número 4, antes de que otra cosa suceda queridos amigos, son fricciones de segundo, no te vayas ante el negro, por favor ahí también están los amigos super locos. Así ya de Michoacán quedó a merced justo en la cara de ese ejemplar, escalando sueños. ¡Ellos están! ¡Solta galleta! ¡Solta galleta! ¡Solta galleta! Somos gente de la distancia Con la mala nos hacemos respetar Soy Trabajo, soy Trabajo y soy Trabajo Escador y productor muy importante Conocida en la capital del aguacate Oro verde Por el bala nos hacemos Regálenme un grito gente Respetar Gracias por los abrazos, estamos de regreso mi gente Para la gente de Sinaloa, saludos cordiales Allá para la gente de Comanja Para el pueblo de Ajunno, ofresente un saludote cordial Allá presente Juanito Para Rinaldo también para que no lo mire En el penal de Loma Por amor me procesaron Por amar con toda la alma Deja de rico acentado Por ser un simple plebeño En el penal de Loma Un día me notificaron Te he buscado licenciado Recoge tus sentencias Tu sentencias Tu sentencia terminado El licenciado me dice Mi madre te está esperando Yo soy de los dos hijos De aquel amor tan sagrado Ya se murió de un reliquio Queda parto de tu lado Adiós yo llego más Hoy tengo esposa y tres hijos ¿Qué más le pido a la vida? Adiós en Almerá, Roma De la arredota no me vas Hey Juan, ¿qué es eso ahí tan triste Juan? Para nada aquí tomando el show Pero mirate que otra vez ando bien fruto tal Y además quiero mucho a mi Silvia Pero ella no me hace caso Vamos, te invito una cerveza Para que puedas ver en la Silvia ¡Nos vamos! 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 ánimo este valiente jinete el día de hoy, sí señor, ya lo están viviendo, lo están gozando ustedes, el día de hoy estamos festejando el tercer aniversario, no ha sido fácil, no ha sido nada imposible, son los toros poétalos de la plumita que el día de hoy vienen también a entregar lo mejor de lo mejor, el día de hoy es un gran jaripeo, hay que seguir festejando a lo grande, porque estamos festejando el tercer, tercer aniversario, y son los de la plumita, allá en el escenario del décadas de Cicolores, órale gracias, qué bárbaro, qué toro tan entemoriado, bueno vámonos con la rifa, esta es la rifa de 10 dólares para 200, así es que ahí va, algo que están pisteando y regálenme un gritito gente, un temasasazo que les vamos a dedicar con mucho cariño que nos ha dado grandes satisfacciones y va para ustedes, para que se vienten un grito como solo un mexicano lo sabe hacer cuando empieza esta canción, dice Llegó la troca del año Yo creo que lo pueden hacer mejor mi gente Me gustó y lo van a hacer más chicos Más de nuevo pareja dice Llegó la troca Y me estaba a su lado Pero mi amor celular Aunque me engañan el miedo Vamos a grabar un saludo De parte del Valley Beltrán Allá para toda la gente También de parte del amigo Chuletón Allá de Santa Ana Santana Escalante Saludito para toda la gente que se encuentra aquí en California A esos paisanos Ahí les va con cariño Dale para el Valley